Like a phoenix, you burst in a firebird A thirst and desire, you transform, might open a flash Coto, deberías dejar esta vida y chambear en las sirenas, aún estás a tiempo En las sirenas, fe huevón Eh... Amiguito, tú el que te has creado un Facebook Face de mi enamorada Puedes, por favor, ser respetuoso y dejar de comentarte cómo es el Facebook, por favor Sorre concha de tu madre Oye, mano, Dios mío, te lo estoy pidiendo porque sé que si te baneo te vas a querer otro, así que deja de hacerlo, por favor Qué asco esta gente, huevón Oh, tienes calor, uy, no me tocó, huevón Uy, no me tocó, huevón ¿Quiénes están en ese ranked? Quieren que yo toque este ranked rato, huevón Oh, ¿por qué no me tocó, huevón? Esta madre, mano, me rasearon del ranked, huevón Oye, ¿el ventilador? Sí, huevón, hace un culo de cajón porque han cerrado las ventanas ¡Qué petrucos! Está huevón, paca, esto que te dice cachera Oye, ¿el ventilador? Ese ventilador, p***, parece como si alguien estuviera soplando, huevón Feo, ventilador de mierda, huevón Es el ventilador cuando estaban los lobitos acá, huevón Desde hace cinco años, huevón Tienes que escribir bien, juega con mis bolitas Bolas, si fueran grandes son 20k mensuales ese ventilador Y a la hora de que pierdas, pelado Cabrón, sin siquiera has perdido tu vida, ¿no? Oye, pinche perra, salúdame ¿Ah, si se pide saludo ahora? Me gusta mierda, me gusta, te voy a saludar papi ¿El mejor de su casa? Martin Aliaga sent 100 stars Goto, mi flaca dice que te has pelado, pero yo le dije que es tu estilo, besitos Tú eres un viewer fiel Uy, ya, ¿es en serio, huevón? A la mierda, ¿qué tal rango, huevón? Suicidate y cosas que no te quiero ¿What the fuck? ¿Vieron ese rangazo de la ardilla? Qué ridículo, huevón Es mejor suicidarte, huevón Porque te mate el ruby, nada más, solo es un kill Acá cago para dentro ya Hasta la mierda ¿Y el era? Ya va la ardilla de mierda Hasta el Rubik ha venido Manos ardilla que espesa Ah jugamos arriba Marcy No entiendo por qué no encierra y con Bea Qué tal cagada Le tengo una división para que encierre y meta su basura Y me causa no sé en qué está Está en droga el juego o no? 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 No necesitan ni un ítem weón Solamente van y usan poderes y ganan peleas Está en droga el juego o no? Está en droga el juego o no? Está en droga el juego o no? Dio mio que duro este huevon Ya va a tener Daga, el DK ha bajado su ítem Ya va a tener ya Uy ahora, tanto rango tiene? Uy, uy que fue? Uy A la mierda huevon Eso me jaló desde Chosica No se, no me gusta entrar al triángulo, no hay visión Puta que subo, que subo, que subo, mate subo, mate subo, mate subo ¿Cómo? Hablas español, ¿eh? Si Jajaja Mira, mira acá Vamos a echar, vamos a echar, vamos a echar ahora sí Me voy a meter de cara, si muero tengo vaiva acá Uy, ya era, ya era, ya era Uy, que mierda, estoy teniendo esos enfermos huevon Huevon Pelé, por favor Quería poner mi vaiva huevon Y me han cachado Al ruby que no lo mato, osea No La bolsa ya Temo rosa, temo rosa, temo rosa Temo rosa, temo rosa Pedale Ronald, jodele, jodele, jodele Bien, bien, ese voto dice, tengo vaiva y no se paga, no Uy, ya era No, me faltaba 50 de oro, mano Bueno, me forcí mal huevon Ya se me cago la pila ya Ya se me cago la pila, mano ya Me cago la pila, ¿no? Si me cago la pila, ¿no? Ahora firme Pala, estoy en bolsa, ¿para qué, no? Pala mierda Escuchame Tinker, la luna pega aquí y lo matamos Tinker, la luna pega arriba y lo matamos Por favor, llegas Segunda, segunda papi, segunda Tiene Glimmer el Rubika Tiene Glimmer el Rubika Están todos a su costado, ah Maten eso ¡Mano! Estás conmigo ¡Uy, no! ¡Le di el otro talento! ¡Un concha de tu madre! Uy, iludió ¡Mano! ¡Le di el otro talento! ¡No! ¡No! Te metes, creo, nomás con Panas ¿Qué? Le di el otro talento, dice ¡No! Tiene Lota, ¿no? ahora Oh, la luna no BK ¡Ay, pelo! ¡Que viado de luchando! ¡Vamos! la luna no me salto, no me ayudaría a matar, no merolle no hay nada no hay nada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Que te quiero! ¡Que te quiero! ¡Que horrible! ¡Canta este huevón! ¡Suscríbete! 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 Antes que el gato acabe de buscar... ¡Suscríbete! ¿Ah? ¿Qué? Antes que el gato acabe de buscar... ¡Así que es un gato! A ver... ¿Qué fue lo que sacó? ¿Qué dijo antes de no? Sí, yo caí en la primera... ¡Aaah! ¡Legató! 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 ¡Joder! ¡Legató! ¡Suscríbete! ¡Legató! ¡La explicación de un Evangelion través de miel! ¡Ah! ¡Legató! ¡ printación de una 통estación Virgo! Que hora es Estoy cansado Hacerla mi misión Creo Estoy cansadito